La verdad tarda en emerger, pero finalmente emerge, ¿viste? Derrocando a Roca es una idea que me fue robada a mí. Las manos de Filippi hablaba de mantenernos todos en un mismo colectivo. Y las expresiones en Derrocando a Roca de ciertas mujeres fueron de que bajó a un chabón del colectivo porque era violento, porque tenía una faca y porque acosaba a una amiga, dice. Todas mentiras. Todas mentiras. Primero que nada porque claramente no hay situación mayor de acoso que robar pertenencias mías e involucrarse en mis relaciones de pareja. Que presente a su amiga, que presente a su amiga acosada y que presente la situación donde es acosada. No puede, ¿no? Da la casualidad que nunca puede. Tiene que construir esa situación en un ejercicio anómalo donde debo alterar situaciones. Se mete en las vidas personales de personas. Es poco probable que para la fecha donde me empezaron a robar yo pueda haber acosado a ninguna amiga de ninguna de las personas que son menores en edad que yo. Aunque sean mayores de edad. Tienen menos años que yo. Así que es bastante difícil que se dé la posibilidad esa que necesitan para buscar una excusa, ¿no? La verdad que no parece que se pueda dar. Y de hecho las discusiones que se dieron durante mucho tiempo, el PSOL estaba ligado a una mujer que me escribía desde España y me parece que la búsqueda que hubo desde Venezuela fue la de intervenir en ese sector puntual. Al mismo tiempo, la clara, poco feliz casualidad, que de casualidad puede tener poco y nada de que las expresiones en el programa de ayer, viernes 24 de agosto de 2018 en FM La Tribu fuesen precisamente las que fueron, ¿no? Usadas en una construcción de hechos que... Es muy obvia la manipulación forzada, ¿no? De la opinión pública y de un montón de situaciones. Es muy obvio. Todo es muy obvio. Todo lo que hacen es muy obvio. Por lo menos para mí es muy obvio. Y la mano de Filippi tiene el tema... Tiene varios temas donde canta letras mías. Y de Arroscando a Roca también tiene una cuestión donde habla de Osvaldo Bayer y de bajar a cierta gente de un colectivo, ¿no? O Bayer estaba dentro de lo que era gráfica. Y recuerdo que Alejandra Mende, madre de Camilo Sapienza, apareció ligada a cierto sector político puntual que tenía que ver con Pino Solanas. Lo defendía ferozmente a Pino Solanas ella. Todo el tiempo defendía a Pino Solanas. Y Pino Solanas terminó haciendo una coalición con Elisa Carrío. Bueno, así que la intervención de Donda y de Luis de Lía con el juego de varios Sánchez, el Sánchez de la coalición cívica que responde a Lilita Carrío y el Sánchez y la Sánchez, porque hay Sánchez varón y Sánchez mujer en la coalición cívica, y la Sánchez que responde a Luis de Lía y el Sánchez de España del que hablaba Iglesias de Podemos y el Iglesias de Argentina que responde, oh casualidad, bueno, me parece poco probable, muy poco probable que ese juego de acciones sea ingenuo. Y más cuando aparecieron Massa y Elsa Gervasio juntos y aparece Lilita Carrío junto a Prat-Gay en El Reparo que era manejado por amigos de Aldo Rico y del Padre Graci y donde trabajaba el Sánchez Gervasio y curiosamente donde estuvo internado Parés, Gonzalo Gravito y demás. Y al mismo tiempo, me parece poco probable me parece poco probable que cuando la CMM aparece en San Miguel que es un bastión de El Reparo y es un bastión de Aldo Rico Darío Nicolás Morales termine hablando de lo de San Miguel y un anarquista termine tocando sobre canciones desde la cuestión de San Miguel. O sea, todas esas situaciones me parecen poco probables como las de Plaza Italia, ¿no? Son muchas situaciones poco probables, poco casuales, son demasiadas, demasiadas. Ahora, mirá si todas esas energías en vez de ser invertidas en cagarme a mí, hubiesen sido invertidas en ayudarme a enfrentar a la derecha o en proteger evidencias. Qué diferente, ¿no? Sería la actualidad, ¿no? Qué enorme diferencia podría haber resultado. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Veamos en qué termina todo esto.